Y les llegó el grupo que está impactando al mundo sonidero La cumbia no paraba, el boliche reventaba El baile aquí seguía, el boliche sí ardía Las niñas sí gozaban, la cumbia resonaba Y los guachos no paraban, la noche aquí seguía Baila que baila la cumbia que sonaba, goza que goza el baile aquí seguía Baila que baila los guachos no paraban, goza que goza el baile aquí seguía La cumbia no paraba, el boliche reventaba El baile aquí seguía, el boliche sí ardía Las niñas sí gozaban, la cumbia resonaba Y los guachos no paraban, la noche aquí seguía Baila que baila la cumbia que sonaba, goza que goza el baile aquí seguía Baila que baila los guachos no paraban, goza que goza el baile aquí seguía Ramón Pérez y su grupo, titanes de la cumbia Baila que baila los guachos no paraban, goza que goza el baile aquí seguía La cumbia no paraba, el boliche reventaba El baile aquí seguía, el boliche sí ardía Las niñas sí gozaban, la cumbia resonaba Y los guachos no paraban, la noche aquí seguía Baila que baila la cumbia que sonaba, goza que goza el baile aquí seguía Baila que baila los guachos no paraban, goza que goza el baile aquí seguía Y desde Antisco, Puebla, México Con sabor a Colombia, a Gijón Baila que baila los guachos no paraban, goza que goza el baile aquí seguía Baila que baila los guachos no paraba, llegaba a Israel Baila que baila los guachos no paraban, goza que goza el baile aquí seguía Y al contacto, p Gracias por ver el video